Ay padre, Dios mío, tú sabes todo lo que yo he hecho, todo lo que he rogado para dejar de aguantar tantas humillaciones que me humillen todos los días, esto no es justo padre, simplemente por no poder dar hijos, porque tú sabes que yo he estado en todo tipo de tratamientos, que he orado día tras día, he perdido todo tipo de botellas, he hecho todo lo que esté en mis manos para poder ser mi madre, todavía no tengo la gracia de poder. Dios, eso es lo que tengo que decir, eso es lo que estás esperando, eso es lo que tengo que pasar. ¡Manita! ¡Eh, Manita, entra! ¿Cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Bien. Ay, así te veo. Mira, Manita, tú sabes que nosotras somos amigos y siempre hablamos. Claro. Eh, Manita, aquí entran nosotras. ¿Por qué tú no estás embarazada? ¿Qué es lo que pasa que tú lo das? Ay, amiga, no lo sé, si supías que he estado en todo tipo de tratamientos, de hecho todo lo que está en mis manos, he bebido botellas, pastillas, todo, todo, absolutamente todo lo que los médicos me recomiendan, todo lo que me dicen mis amigas, de hecho todo lo que me dicen mis amigas, de hecho todo lo que me dicen mis amigas, todavía no puedo tener. Ay, Dios, pero mira, tú sabes que yo me casé último que tú, y yo tengo tres muchos. Mira, no es por nada, pero yo te voy a dar un consejo. Los hombres siempre quieren tener sus hijos. Los hijos son la familia. Cuidado si tú eres terrible. No, amiga, yo he ido al médico, me han dicho que yo no tengo nada, pero es que no sé qué es lo que pasa. Pero mira que todo el mundo sale embarazada. Mira, todas las que se casaron último que tú han salido embarazadas. Mira, Tamora, ahora mismo está embarazada de su segundo hijo. Y Perla, que se casó el otro día, que hace meses, ahora está embarazada. Entonces todas las mujeres salen embarazadas y tú eres la única que no da salud, que no sales embarazada. Ay, amiga, estás haciendo me sentir mal, porque sabes que yo lo que más suena es tener un hijo y no sé. Es que quizás Dios todavía no quiere darme, quizás siente que no estoy preparada, no sé qué es lo que pasa. No, es que tú tienes que ponerte a buscarlo. Tú tienes que buscar la solución y buscar la forma. A los hombres les gusta tener sus hijos. La mujer que no da hijos, mira, por más linda y por más buena que sea, el hombre tarde o temprano la deja. Entonces parece que tú eres téril. Yo, eso no es por nada, pero es un consejo. Busca la forma, busca ayuda, haz todo lo que tú tengas que hacer, pero ya es hora de que tú salgas embarazada, porque la guagua se te está yendo. Hace tiempo que se te está haciendo tarde. No es por nada, es un consejo de amigas. Porque que mira, todas las mujeres salen embarazadas y tú nada, y tú nada, y tú nada. Entonces, tú sabes, a la mujer que no da la luz, mula le dicen. Ay, Dios mío, yo me estoy ofendiendo. No, yo aquí no te estoy ofendiendo. Yo soy tu amiga y lo que estoy haciendo es aconsejándote. Por tu bien, por el bien de tu matrimonio, y si tú quieres que dure, tienes que buscar la forma, buscar la solución de salir embarazada. Porque realmente los hijos son demasiado innecesarios, es la alegría del hogar, y la mujer que no da hijos, ya tú sabes. Nada, mi amor, yo nada más me voy a decir de eso, me voy a tener que ir. No lo tomes a mal, es un consejo de amigas. Amor Dios. Amor Dios. Yo he dicho de todo, Dios, todo, todo lo que tenemos, y tú lo sigas. Mujer, estoy cansado. Oye lo que te voy a decir, ya yo estoy desesperado. Eh, yo no sé qué sucede, que a estas alturas de juego nosotros no tenemos una criatura, no tenemos un niño. Dime qué pasa. Amor, tú no puedes preguntarme eso a mí, porque sabes que estoy en la misma, siempre. Siempre me estoy preguntando, ¿qué es lo que está pasando? No, no, es que, óyeme, no es así. Nosotros nos casamos cuando yo tenía 24 años, ya yo tengo 31, hasta en casi 8 años, y nosotros no tenemos el primer bebé. Los que se casaron con nosotros, los nuestros amigos, ya tienen 4 y 5 muchachos. Los que se casaron después de nosotros, ya tienen 2 y 3 muchachos. Si nosotros no tenemos el primero, yo me estoy desesperando, yo quiero tener mi criatura, quiero tener mi bebé, tenerlo en la mano y cargarlo. Yo no sé lo que va a pasar con nosotros, así no se puede. He buscado todas las vidas y por haber. Tú sabes que yo también lo he hecho, que he ido al médico, me he puesto en tratamiento, me he hecho todo tipo de análisis, me he bebido todo tipo de botellas. Tú sabes perfectamente que yo todo eso lo he hecho, pero sabes perfectamente, bien, que no me ha funcionado nada. Pero busca otra alternativa, busca otra alternativa. Yo no sé lo que va a pasar con este matrimonio. Mira a ver lo que tú haces, yo estoy desesperado, yo quiero un muchacho. O tú me das un muchacho, yo busco la manera de tenerlo por la calle, porque así yo no puedo. Hombre, pero no me hables así. No, no, tú sabes el bullying, tú sabes el bullying que me hace mis amigos. ¿Qué es lo que? Pero tú vas a parecer el abuelo de tus hijos cuando lo vayas a tener. No, así no. ¿Y crees que a mí no? Ahorita vino Teresa y me hizo sentir muy mal con sus palabras. Me dijo eso mismo, que ella tiene tres niños y que todas mis amigas tienen dos, las que no están embarazadas. Y sabes perfectamente que todo eso me duele. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Óyeme, óyeme, busca una alternativa, porque si no me voy a buscar otra mujer en la calle y voy a tener mis hijos. Así no puedo. Mira a ver lo que tú vas a hacer, así no puedo. Voy a perder mi matrimonio, señor. Ayúdame. Por favor, sabes que yo no puedo más, señor. El misericordio ya de mí. Oye, no, no. Entonces tú no piensas de mi hijo, mi loco. Estoy buscando la manera, mi loco. No, tú tienes que tener tu hijo, mi loco. Quiero que busques un par de mujeres por ahí, ¿qué es lo que? Para que te desacate. Voy a tener que hacerlo, manín, porque es que este es la altura del juego. Yo me casé hace ocho años y yo no tengo mi primer hijo, maná. Y ahora no, tú tienes que tener eso, loco. Voy a buscar un par de malas para que... Mángalo tú y yo, eh, para que tú tengas a tu muchacho. Está todo, está todo. Eso es lo que voy a hacer. Yo me voy a desacatar. Yo no voy a esperar que esa mujer, que le dé la gana, de que ella esperando, de que un milagro. Qué milagro y milagro. Claro, rompe con todo, eh. No, yo en el cuchicheo, 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 cuchicheo. Y nada de nada. No, uno, no, dos, tres, cuatro. Sí, 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 sí. Yo me voy a desacatar. ¿A qué hora nos vamos a ir? Como a las nueve de la noche, vamos a bajar. Está todo, está todo. Ya tú sabes. Está todo. Tengo la onda en la mano. Tengo la onda en la mano. Aló. Aló. Hola, manita. ¿Cómo tú estás? Bien, mi amor. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo teníamos que no hablábamos? Mucho sin oírte. Tú te pierdes por tiempo. Ay, sí. Dime que ya, que ya tú estás embarazada. Dame esa buena noticia. No, amiga. Todavía no he podido tener hijos. Guau. Qué pena me da contigo. Bueno, esperemos en Dios que sea pronto. Te voy a dejar que aquí voy a comprar unos regalos, que hoy vamos a celebrar el baby shower de una amiga. que ya tú sabes, te esperando mellizos. Así que yo espero que pronto tú puedas ser sorprendida. Amén. Amén. Bye, bye. Bye. Amigas. Ay, amor. Y tú, amiga, divina. Tranquila. Amigas, pero no pensás lo que están diciendo en el barrio. ¿Qué pasó ahora? Ni que cantaron un único tipo una puta. Y eso, amiga. Yo no entiendo a dónde llegará la humillación de las personas conmigo. Yo no sé qué es lo que ellos esperan de mí. O sea, yo he hecho todo lo que esté en mis manos para poder tener hijos. Y no puedo, simplemente no puedo. Las personas creen como que yo decido cuándo voy a tener un hijo y no soy yo la que decide. Yo he hecho todo tipo de tratamientos, he ido al médico, me han dicho que no tengo nada. Mensual me hago una prueba, siempre sale negativa, botellas, pastillas, todo lo que me recomiendan los médicos, lo que me dicen las amistades, familiares, vecinos y el cielo. Y no funciona nada. Bueno, amiga, yo te voy a decir algo que tú también has trazado, porque mira, yo tengo dos muchachos. Tú te casas de primero que yo. Y tú no tienes nada de mí. ¿Y entonces, hombre? Si viniste a mi casa a restregarme en la cara, lo mismo que todos los demás, te puedes largar. Ay, pero no te pongas así. ¡Lárgate! Ay, amiga, punto con Brasil. Ay, Padre, Dios mío, Señor, vengo a mi guiado ante ti para que tú escuches a tu hija, Dios. Sabes que yo he hecho todo, todo, todo lo que esté en mis manos para poder tener un hijo. Y yo solo estoy esperando tu bendición, Padre, que tú digas que sí, que es la hora. Yo estoy preparada, Señor. Ya yo no aguanto más humillaciones, más maltratos. Voy a perder mi matrimonio, voy a perder todo por no tener un hijo. Señor, escúchame, Señor. Hija mía, yo estoy contigo como poderoso gigante. El milagro está hecho. Vas a concebir y darás a luz un profeta para las naciones. Ve y hazte la prueba y dalo por testimonio. Yo soy Jehová tu Dios, el que siempre te acompaña. Dios mío. Dios ha hablado conmigo. Voy a hacerme la prueba. Sí. Ay, Dios mío. Gracias, Señor. Por fin tengo mi milagro. Por fin, por fin voy a ser mamá. Voy a sentir esa alegría de tener un bebé en mis brazos. Que yo tengo un niño creciendo dentro de mí. O quizás sea niña. Ay, esto es impactante. O sea, qué emoción la que siento por dentro. Yo ni palabras tengo para agradecerte, Señor, lo que has hecho por mí. Ay, Dios mío. Amor, ¿vas a salir? Pero claro que voy a salir. Yo te dije que voy a salir. Voy para la calle, rural, mi hermana. Voy a rumbear. Voy a rumbear. Tengo cuatro mujeres allá afuera que me están esperando. Es a rumbear que voy. Ya yo te dije a ti que yo no voy a estar en eso. Yo no voy a estar en eso. Pero tengo que hablar contigo. Dime, ¿qué tú vas a hablar conmigo? Te tengo buenas noticias. ¿Qué noticias tú me tienes? Estoy embarazada. Mira, mira. Muchacha, conmigo no relajes. Con esa vela no relajes. ¿Tú sabes que yo estaba esperando un muchacho hace tiempo y tú estás relajando conmigo? Eso es serio, amor. Mira. No relajes conmigo, te dije. Mira, estoy embarazada. Dos rayitas, mi amor. Sí, es positivo. Dos rayitas, dos rayitas. Ay, Dios mío. Ay, Dios. No, no. Gloria al Señor. Ya yo no voy, mami. No, yo me voy a quedar aquí. Ay, Dios. Ay, mi amor. Para apuntar, papá. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi reina. Ay, Dios sí es bueno, mami. Ay, sí es hembra. Sí es varón. Ay... Un niño. Un niño. Un buen pelotero. Una doctora. Ay, Dios mío, gracias. Mira como Dios nos bendiga mi amor con dos porque son mejizos La bendición de Dios nos añade tristeza, esas son dobles Ay te quiero mi amor Yo también te quiero mi amor Hoy en día es lamentable ver persona usada por el mismo pichón, por el mismo sataná El trabajo de ello es bullar, atacar y hacerle la vida imposible al otro para que se sienta mal Esta joven tenía ocho años buscando un bebé al punto de su esposo y no lo lograba Las amigas en vez de llamarla para darle una palabra de esperanza Los amigos en vez de decirle tranquilo espera Lo que le decían a ella, tú eres una mula, tú no pares, tú estás atrás, ¿cuándo será? Porque se casó fulana, último que tú y quedó embarazada Yo tengo cuatro muchachos, yo tengo cinco, yo tengo dos y tú no tienes nada A él los amigos y la familia le decían busca a tu muchacho por fuera Pero que consejo diabólico es ese, que consejo infernal es ese Busca a tu hijo por fuera, o sea destruye tu matrimonio Porque al ser humano no le gusta esperar Y la bendición de Dios llega a su tiempo Pero cuando Dios bendice lo hace grande y lo hace bien Ocho años esperando un milagro El milagro llegó, llegó doble Mira que feliz está esta pareja Hay muchas parejas que en este instante están en medio de un divorcio Y otro ya tienen dos muchachos por fuera Porque el hombre no ha querido esperar Debemos de aprender a esperar Porque cuando Dios bendice, repito, bendice en grande Así que mi exhortación Usted mujer que está pasando por este proceso Te siente humillada, te siente triste, te siente derrotada Siente que todo ha acabado Permíteme decirte que Dios está pendiente de ti Permíteme decirte que Dios tiene el control Tu milagro viene Tu milagro nada ni nadie lo detendrá Así que aprende a esperar en el Señor Bendigo tu vida, bendigo tu familia Bendigo lo que esté en tu vientre Y declaro que Dios lo que empezó Lo terminará en el nombre de Jesús Nunca olvide, seguimos caminando con Dios CCD